¡Acabados! Eso no había ocurrido y ahora pues se puede decir que esta carrera fue un éxito, don Oscarito. Muchas gracias. Bueno, licenciado Jorge Alfredo Uppur, gerente de Intercom. Un aplauso para todo el equipo de Intercom. Se hizo usted acreedor a un premio especial. Me contó un pajarito que usted no almorzó, ¿ya? Para ir a correr no almorzó antes de que yo le traje este sándwich panzonero. El sándwich panzonero está formado por una tortilla que alguna vez estuvo caliente y queso. Está muy sabrosa, es nutritiva. Aquí, con todo respeto y con todo cariño, su sándwich panzonero. Felicidades, licenciado Jorge Uppur. Aquí estamos entonces. ¿Es en serio? Oiga, ¿es en serio? ¿Se lo puede comer ahorita? De verdad, no tiene nada malo, no tiene nada malo. Está bueno también. ¡Señor alcalde! A ver, me dan un momentito, a ver, una porra igual ahorita que presente al alcalde municipal de Pazum. Igual dije, igual. Buenas tardes, señor alcalde, señoras y señores, estimados amigos, vamos a tomar un instante para escuchar el mensaje del alcalde municipal de Pazum, el licenciado Reyes Patanjos, quien ha sido, quien ha dirigido la organización de esta competencia, que ha tenido un equipo integrado por su corporación y por muchos colaboradores. Así es de que, señor alcalde, mucho gusto de saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, don Oscar. Respetable pueblo de Pazum, estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar a cabo este gran evento en su sesenta edición. Realmente, para la municipalidad, es una gran alegría, una gran satisfacción, de ver cómo el pueblo de Pazum ama al deporte, de ver cómo el pueblo de Pazum sí quiere a los jóvenes, y es algo que nosotros hemos estado promoviendo para bien de la juventud. Estoy agradecido con Dios también porque, como ven, allá los años han transcurrido, pero les estamos diciendo, especialmente a la juventud, cuando hay deseo, cuando hay voluntad y se quieren hacer las cosas, se logran hacer. Por tal razón, en nombre de la municipalidad, quiero agradecer profundamente a todas las organizaciones que se involucraron para que esta carrera, este evento, sea un éxito. Gracias a Intercop por la coordinación, por el apoyo, la logística que de alguna manera también estuvimos realizando con cada uno de ellos. Agradecerles a la Policía Nacional Civil por el apoyo, por los diferentes agentes, jefes que vienen de los distintos municipios. Muchas gracias, señores. Gracias por el apoyo, gracias por respaldar este evento tan importante. Nuestro agradecimiento a Provial, que también tuvo que ver en este evento. Nuestro agradecimiento a cada una de las organizaciones, como ya lo mencionaba, que realmente nos han apoyado. Es realmente satisfactorio ver también acá a las representativas de la belleza entregando las medallas después de recorrer los 15 kilómetros. Yo creo que entramos al momento más importante, sin antes agradecer acá al profesor Julio, a don Oscar, a los compañeros miembros del Consejo Municipal, que también son clave para la realización de este gran evento. Gracias también a doña Ana, creo que es Ana de la Rosa, que está en la coordinación en cuanto a lo que es el cronometraje que de alguna manera hemos estado realizando. Muchas gracias a todos. Yo sé que hay muchas organizaciones, exploradores, los bomberos, pero créanme, están en nuestros corazones, están en nuestra mente, por el apoyo que nos han brindado la tarde de hoy. Vamos a dejar ya, porque seguramente los que hicieron mayor sacrificio querrán regresar ya, por lo que dejamos el espacio para la premiación. Voy a pedir acá a nuestro primer concejal, que también ha sido importante en el proceso, está también el primer síndico, está nuestro concejal, profesor Efraín, don Juan.